Estamos cantando, ya que estamos acá con Willow, vamos a cantar cancioncitas, esperamos que les guste. Todos sabemos que el pueblo, un verano descalzo y murió, me arrastraba entre los pies, botas claras, un mar oscuro, y en el pecho se da luz eterno, y en los ojos un cielo transparente, que brilla atrás del sol, serena y furiosamente. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pará, porque no dije hola a todos, o sí, no importa, hola a todos. ¿Qué hacemos? ¿A qué? Que le diga Willow a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, sí, esto ya que ya dijimos, cancioncitas, cancioncitas, cortititas, divino, más o menos, está perfecto. Hermoso, Willy. No sé si se te ocurre alguna otra vez. ¿Distás? Hay un cuento, que me trajo un día el viento, que me enseñó a ti, que da ganas de vivir, donde las alas existen, y de corazones tristes y en abril, son con flores de color en mi jardín, son con flores de color en mi jardín. Es un cuento, donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llegan las menos, donde solo hay gente buena. Y es así, es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Y es así, es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Y es así, es un cuento que podemos compartir. Qué linda canción, qué linda canción. Esta no tiene ninguna contraindicación, la podés escuchar y escuchar. Nosotros somos la contraindicación. Me hice acordar una vez, Romeo estaba haciendo un truco de magia, me lo hizo la primera vez y le salió perfecto. Y después me lo quiso hacer muchas veces y cada vez le salía peor. Y le dijo, sos el primer mago que empeora con la práctica, porque cada vez que lo hacía, se le mostraba el dedo, se le veía el hilo, se le doblaba. ¡Suscríbete! No hay derecho, no te olvides, que la vida casi nunca está dormida.